El tiempo se empieza a ir, se está escurriendo y el récord de la máquina se va a quedar en 10. Balón al frente, Lescano, la pelea contra dos hombres, lo jalaron, no hay falta, dice el árbitro. Y termina saliendo por Fernández con la pelota, dejando para Orbelín Tineda. Orbelín con la pelota, al frente, cruza la metera de la cancha para Walter Montoya que va a proyectar hacia el frente. Acá se viene el Pío Palmarado, le pega el balón. ¡Gol! ¡Del Cruz Azul! ¿Apareció quién? ¡Gol Natal! ¡El cabecito Rodríguez! ¡Y de media vuelta, vense Iván Vázquez Nellado! ¡Y el último suspiro del partido! ¡La máquina! ¡La máquina apunta a la victoria! ¡Bravo hace 4-0! ¡Cruza con 1! ¡Golazo! ¿Qué le dije? ¡Paciencia, tranquilo! ¡Todavía quedan 5 minutos! Y qué gran definición del cabecita. Pero aquí hay que tener algo en cuenta también. El movimiento que hace Santi Jiménez creo que es importantísimo. Porque hace una diagonal al pase que le pueda filtrar Montoya. Le abre los espacios porque se lleva a los dos defensores centrales y le deja el hueco al cabecita Rodríguez. Que Montoya toma una gran decisión en dársela al espacio este que controla bien y le mete fuerte, potente al poste izquierdo de Mediado. Nada que hacer, ¿eh? Un golazo. Hay un poco había aparecido, ¿eh? Hay un desvío, me parece. No sé. No, creo que no, ¿eh? Para mí no. Para mí no hay desvío. Tenía por ser un golazo, eso sí. Pero en el segundo tiempo no me dejarás mentir que el cabecita... Bueno, apareció. Pero bueno, apareció un momento importante. Eso sí. ¿Cuánto más? Cuatro minutitos nos regala el profesor, ¿eh? Cuatro. Esto, Nadia, ¿está sentenciado o no? Sí. No veo por dónde.